Señor portavoz, yo creo que usted coincidirá conmigo que, en primer lugar y ante todo, a todos esos profesionales, 4.129, los del operativo de la Junta, como a los de las brigadas, como a los de otras unidades, como por ejemplo la Unión Militar de Emergencias, no podemos considerar finalizada la campaña de incendios, pero a todos hay que expresar nuestro profundo agradecimiento. En un año especialmente complicado, por la sequedad del invierno y por las enormes temperaturas, especialmente en los meses de julio y agosto, han determinado que, siendo muy elevado el número de incendios, sin embargo, no hayamos sufrido muchos incendios de enorme extensión. Y, por lo tanto, eso se debe fundamentalmente, además, en algunas condiciones de suerte, a la labor profesional de todos estos profesionales. Usted se refiere sustancialmente, su inquietud, a esos 4.129 profesionales, dentro de los cuales la mitad aproximadamente se trata de personal laboral y funcionarios de la Junta de Castilla y León. Otro cuarto es, aproximadamente, personal de otras administraciones o bien contratado con la empresa pública Traxa. Y, finalmente, un cuarto es personal de las empresas privadas. De lo que podemos denominar, porque nosotros tenemos un modelo público-privado, pero con preponderancia pública, el sector forestal privado, al que nosotros abrimos este sistema, precisamente para darle diversificación y para darle viabilidad. Y somos conscientes de que existe una problemática en torno a sus contratas y a sus subcontratas. Se puede hablar, en ocasiones, de que hay demasiadas contratas, pero también es verdad que, siendo más cómodo para la Administración proceder a una especie de reducción significativa del número de contratas y, por tanto, agruparlas en contratos de mayor volumen, esto iría en demérito de esas pequeñas empresas, muchas de ellas cooperativas, pegadas al territorio, que tienen la oportunidad de acceder a los contratos y licitaciones en esta materia de la Junta de Castilla y León. Y, en cuanto a las subcontratas, habrá que estar, desde luego, atentos, pero no olvidemos que tienen también su encaje legal, tanto en la legislación laboral como en la de contratos del Estado, con unas condiciones que, objetivamente, tienen que cumplir. Mire, el principal problema que tienen esos aproximadamente mil trabajadores de las empresas privadas es que carecen, en este momento, de un convenio colectivo. Usted conoce que, a la caducidad, en 2012, del último convenio, no se ha logrado un nuevo convenio. Nosotros estamos insistiendo, estamos defendiendo, nos estamos reuniendo con empresas y trabajadores. Es fundamental un nuevo convenio colectivo. A la hora de diseñar nuestras licitaciones, ¿qué vamos a seguir haciendo? Por supuesto, exigir garantías para mejorar la seguridad de esos trabajadores. Y, también, calcular los precios de forma que las empresas puedan mantener sus condiciones retributivas previstas conforme a ese convenio ya caducado. Lo cual no siempre es fácil, porque, cuando se producen solicitudes u ofertas a la baja, nosotros estamos obligados, también, por la legislación del Estado. Estamos defendiendo la estabilidad de las cuadrillas. Y, por eso, en el marco del diálogo social, pasado día 27 de marzo, pactamos reforzar con 5 millones el operativo de lucha contra los incendios forestales para este 2015, con un aumento del 10%, lo que nos está permitiendo una mejora en el tiempo de contratación. Mire, en 2014 fueron 103 cuadrillas de tierra contratadas por una media de 5,3 meses cuadrilla, mientras que en 2015 han sido 106 cuadrillas contratadas ya por 6,6 meses cuadrilla. Y estamos, también, mejorando la estabilidad al aumentar las contrataciones plurianuales. Estamos contemplando el sector forestal como prioritario en las futuras líneas de los planes de empleo local. Y estamos, también, apurando lo que tiene que ser la diversificación y orientación del sector forestal hacia actividades productivas. Ahí está el programa de movilización de recursos forestales o el programa de desarrollo rural. Y finalizaré dándole dos datos. Nuestro decidido apoyo a los aprovechamientos forestales ha permitido, solamente en el último año, pasar de 2 a 3 millones de metros cúbicos de madera y biomasa forestal aprovechados, con el incremento y seguridad en el empleo que eso supone. O multiplicar en los últimos cinco años la producción de resina de menos de 2.000 a 12.000 toneladas en 2014, creando con ello empleo directo, en plena crisis, para 770 resineros. Por cierto, en la reciente inauguración de una factoría, de una resinería antigua en la zona de Almazán. Son, creo, que muchas las medidas que en esa dirección vamos a poder seguir tomando en defensa del sector forestal y en la contribución del sector forestal privado al operativo de lucha y extinción de incendios forestales en Castilla y León. Muchas gracias.